Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y en el video de hoy les voy a contar 10 cosas que quizás no sabías acerca de India. La quinta es... Mindblowing. Muchas veces se crean como la confusión de cómo llamar a la gente de la India. Se le dicen indios, hindúes, hindú, ¿cómo? A la gente de la India se le llaman indios. A los que son de tribus indígenas o nativos en nuestros países se le llaman indígenas o nativos. Pero a los que nacieron aquí en India se le dicen indios. La religión mayoritaria en India es el hinduismo. Entonces los que profesan la religión se le llaman hindúes o hindú. Y el idioma que más se habla en la India es hindi. Segundo, eructar. Saben que aquí en India, cuando una persona eructa después de la comida, es sinónimo de que le gustó, que está satisfecha. Así que no lo ven nada mal. E incluso ustedes pueden ir en la calle, pueden estar en un restaurante y escuchan los eructos por ahí. India tiene 9 de las ciudades más contaminadas del mundo. Delhi es la número 1 en contaminación. Se dice que el aire que respira la gente en Delhi es equivalente a fumarse media caja de cigarrillos. Así de contaminada es. Muchas veces la contaminación y la polución es tan fuerte que ustedes salen a la calle y ven como una neblina, pero es pura contaminación. Casi no se ve el horizonte. Y hablando de contaminación, India también tiene el río más contaminado del mundo, que es el río Ganges, que a propósito lo consideran una deidad. Y hablando de deidades, la religión oficial en India es el hinduismo. Lo profesan la mayoría de las personas. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Tiene 8 dioses y diosas principales, pero tiene más o menos unas 300 millones de deidades. Dentro de las que ustedes van a encontrar deidades femeninas, masculinas, mitad humano, mitad animal, animales, cosas de la naturaleza como montañas, ríos, estrellas, plantas, árboles. Casi que cada cosa puede ser una deidad. Número 5. ¿Conocen a este hombre? Su nombre es Mahatma Gandhi. Sí, muy famoso y conocido por haber creado un movimiento revolucionario no violento para lograr la independencia de India de los ingleses. Por esto este hombre es súper famoso. Yo no sé ustedes, pero yo toda mi vida creí que Mahatma Gandhi era el nombre de Mahatma Gandhi. El nombre de este hombre es... Déjenme leerlo porque pues es un poquito difícil de pronunciar. Mohandas Garamchand Gandhi De por sí, Mahatma es como un título que se le colocó a Gandhi que significa gran alma o venerable. Hablemos del idioma. India tiene 22 idiomas oficiales. Casi que por cada departamento o por cada estado de India se habla un idioma diferente. Pero los más hablados son el hindi y el inglés. Aparte de eso, tiene 400 lenguas y más o menos unos 2.000 dialectos. Oh no! Y es que miren, los indios hablan en promedio entre 3 y 4 idiomas. Claro, tú te mueves aquí de un estado a otro estado y cambian las letras, el idioma, la comida. India es como pequeños países dentro de un gran país. Algo así. En India no se muestra el afecto públicamente. No, no, no. Eso de agarradita de manos, besitos, abrazos y todas esas muestras de cariño. Pues aquí conténganse porque no se van a ver. Últimamente es un poco más común ver como más que nada los jóvenes agarrados de manos. Pero hasta ahí. Y tampoco es como que lo común. Así que ustedes pueden ver parejas en la calle, familias en la calle y como que la abrazadera y la tocadera y la besadera. No. En India aquí no se habla de fútbol. Aquí se habla de críquet. Es el deporte que más fanáticos tiene en todo el país. Y el país se puede paralizar para ver un partido de críquet. Lo que ustedes no saben es que un partido de críquet puede demorar horas como también días. Sí, pueden demorar días jugando un partido. India tiene su propio Hollywood. Pero aquí se llama Bollywood. Precisamente por la unión entre las palabras Bombay y Hollywood. Es una industria cinematográfica que produce más o menos unas 800 películas anuales. Y estamos hablando que es una industria que está generando billones de dólares anuales. Las películas de Bollywood aquí en India son vistas por casi todo el mundo. Película que sale, película que se ve. Y sí, son de esas películas que cuando están hablando de pronto se ponen a bailar. Y son las películas que te pueden demorar fácilmente cuatro horas. Cuando ustedes hablan con la gente de India son súper orgullosos y se emocionan tanto hablando de Bollywood y de las películas que ni les cuento. Que a propósito, si quieren aprender bastante acerca de India, pues las películas es una muy buena forma de hacerlo. Porque las películas narran historias reales, muchas de ellas, pero muestran mucho de lo que es India. El cine indio muestra a India en su máxima expresión. Número 10. ¿Se acuerdan de este juego? Este juego se llama Serpientes y Escaleras. Yo me acuerdo que lo jugué de pequeña. Pues este juego fue creado aquí en India. Y fue precisamente creado para enseñar a los niños acerca de valores morales y del karma. Y les tengo un extra. ¿Sabían ustedes que el shampoo fue creado aquí en India? De por sí la palabra shampoo viene del sánscrito shampoo, que significa masajear. Y lo que hicieron originalmente fue crear como una pasta de hierbas y extractos de frutas y pues lo aplicaban en el cabello y lo masajeaban. Así que la próxima vez que uses un shampoo, acuérdate que fue creado aquí en India. Cuéntame aquí en los comentarios cuál de estas curiosidades no sabías o te llamó mucho la atención. Espero que les hayan gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante desde el noreste de la India. Se los quiere. ¡Chao!